Tenemos que visibilizar la urgencia en cuanto al cáncer de mama, de que con un acto simbólico le damos también esa visibilidad, es un llamado, un llamado por principio al autocuidado. Las mujeres tenemos que promover ese autocuidado, el cuidado de nuestra propia salud, pero en ese sentido también hacia otras mujeres, en el caso de los hombres, pues hacia las mujeres que estén cercanas a ellos. Esto también nos compromete en una discusión más profunda, que es también lo que hemos comentado, que tiene que ver, por ejemplo, con un tema presupuestal. Tiene que ser el tema simbólico, pero también tiene que ser el tema de fondo, para poder darle más garantías a todas las mujeres que viven, que han vivido, que han sufrido el cáncer de mama, pero también apostarle al tema de la prevención, que sería como un compromiso mayor que debemos de tener. Y creo que hoy esta Cámara integrada de manera paritaria es el mensaje que está pretendiendo dar, que tenemos un compromiso, que esto es que vamos más allá de lo simbólico, pero que lo simbólico también es importante, porque es parte de la visibilidad también. Eso es lo que estamos haciendo. Cada día hay por lo menos 12 mujeres que están muriendo a causa de cáncer de mama. Entonces sí necesitamos comprometernos de manera muy fuerte con la prevención y con la detección oportuna, pero también con una atención para los casos donde se detecta ya de manera avanzada. Es decir, tiene que ser integral porque también los casos donde se detecta de manera avanzada necesitamos tener el presupuesto para la atención urgente y para asegurar la calidad de vida. Estamos ahí, según las propuestas que nos han hecho del INCAN, para ese rubro en concreto es alrededor entre 50 y 60 millones de pesos, en realidad no es un monto tan alto. Estamos revisando por qué además tiene que ser progresivo el presupuesto. Va en el mismo sentido para la prevención, para la detección oportuna que tiene que ver con la prevención justamente, para lo que es la etapa avanzada y para lo que tiene que ser la reconstrucción, para todos ellos tiene que presupuestar recursos. Ya estamos trabajando en ello, de hecho en lo que le toca a la Comisión de Igualdad nos tiene que ver con ese presupuesto porque está etiquetado en un anexo transversal al presupuesto que se llama anexo 13, en el rubro de salud, y ya estamos discutiéndolo porque tiene que ser además un presupuesto progresivo. Como es un tema de derechos, además tiene que ser un presupuesto progresivo, entonces todo ello tiene que llevar un presupuesto etiquetado. A mí me parece que todo esto suma en ese mismo sentido y además es el respaldo y la garantía que le tenemos que dar a las mujeres. Ayer hubo una efeméride, hubo diversas manifestaciones por parte de los grupos parlamentarios. Yo veo a todas las compañeras diputadas muy preocupadas, es decir, creo que sí con la paridad también entra como un tema más profundo de compromiso y eso es muy bueno porque sí se van a reflejar las principales preocupaciones de las mujeres mexicanas.